Voy Como un gringo bailador De avatar provocador Con mi bomba de color Voy, voy, ondulante tentador Voy, esotérico y magnético Con mi swing revelador No quiere cantar conmigo Me escriba la ilusión No quiero que la muerte En breve seque el corazón No quiere cantar conmigo La ilusión Si no nos volvemos canción Todo el mundo te ama Voy En mi plato volador Sobrevuelo el ecuador Piloteando el desamor Voy, voy Explorando el exterior Voy De mi mundo y su meteórico Destino de chocador I love you I love you Te amo, te amo, te amo I love you, I love you Te amo, te amo Voy Tu si que sabes Todo el mundo te ama Si Voy 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 Ondulante, tentador, boy Esotérico y magnético Con mi swing revelador No quiere cantar conmigo Me escriba la ilusión No quiero que la muerte en breve Me seque el corazón No quiere cantar conmigo la ilusión Si no nos volvemos canción Todo el mundo te ama ¡Suscríbete al canal! Amor 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 Amor